Bueno, hubo elecciones en Brasil, como ya todos sabemos, y para hablar un poco de esto tenemos en línea a la analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Ordóñez? Buen día para usted, gracias por atendernos como siempre. Buen día a usted, Batistela, ¿cómo anda? Buenos días para todos en Santa Fe. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. A ver, ya se habló mucho durante toda la noche del domingo y la mañana de hoy sobre las elecciones en Brasil y sus resultados. Quería enfocarme, para arrancar un poco esta charla, Emilio, en hay como un clima en las huestes petistas, estoy hablando del Partido de los Trabajadores, un clima como de derrota, a pesar de que se cosechó un 48%, digo yo, no sería tan alocado que Lula consiga ese 2% más que le falta para la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro, que de todas maneras hizo una buena elección. ¿Por qué tanto clima de derrota a pesar de la victoria? Me parece que tuvo que ver, Andrés, con el clima que armaron las encuestadoras. Las encuestadoras que le erraron un poco, pero no tanto. Ahora le van a echar mucho la culpa a las encuestas. Ciertamente van a salir como las perdedoras, pero no hay que olvidar que algunas encuestadoras daban a Lula, dentro del margen de error, un 50%, dos puntos más menos. Con lo cual, la fuerza del lulismo, la fuerza que salió al final, o sea, el conjunto de votos que sacó al final Lula coincidía con esas encuestas. El problema es que no se terminó de evaluar correctamente la fuerza del bolsonarismo, y aquí creo que viene esta especie de clima de pesimismo que se vive hoy por hoy en las huestes del PT. Las encuestas estaban dando un 36% de los votos, sacó un 43%. Es una base importante. Se han quedado con los tres estados más importantes, además del Distrito Federal. Algunas de sus bases más fuertes, la del PT en particular, van a tener serios problemas para ganar alguna gobernación importante como la de Sao Paulo, donde Fernando Jadar está por detrás de Tarcicio de Freitas, el candidato del bolsonarismo. O sea, si bien Lula consigue tal vez la mayor cantidad de votos de su carrera política frente a un Bolsonaro que también ha pasado su límite, de cara a la segunda vuelta, Lula tiene muy buenas posibilidades de ganarla, pero ciertamente el clima que se vivía ahora antes era un clima de victoria en primera vuelta. Nadie esperaba el avance del bolsonarismo, o mejor dicho, la capilaridad del bolsonarismo. Más que nada se esperaba un bolsonarismo en retirada, solamente reducido al núcleo duro de votantes, al bolsonarismo radical, y a un sector antipetista, no necesariamente bolsonarista, y resultó que era mucho más grande de lo que se preveía en estados como en el sur del Brasil, que si bien en los últimos años había votado mucho bolsonarismo, se esperaba un crecimiento importante del Partido de los Trabajadores que no se dio. Esos votos que ha perdido Lula da Silva en el sur, más los votos del Distrito Federal de Brasilia, que en rigor, había un millón de diferencias de votos, ganadora Bolsonaro en esas regiones, fue compensada por el millón de votos de diferencias que Lula da Silva le sacó a Bolsonaro en el nordeste. O sea que se compensaron un poco las ventajas, y en realidad lo que ocurrió fue que allí en el nordeste y en las zonas del centro, Lula sacó la diferencia que necesitó. Pero, repito, nadie daba cuenta del arraigo bolsonarista, y esto le da a este sector expectativas no desdeñables de ganar en segunda vuelta también. Claro, ¿no será, Emilio, que este excesivo clima triunfalista, quiero decir, de los seguidores de Lula en la previa, empujó a algunos indecisos que tal vez no les gusta del todo Bolsonaro, pero que sí son fuertemente anti-PT o anti-Lula, a decidir ese voto a último momento? A mí me parece que se dieron dos condiciones. Me parece que este clima de victoria anticipada puede haber desestimado a muchos que iban a votar al PT a votar, a votarlo. Quiero decir, pagan al PT, no voy a la urna, y terminás con un punto coma siete corto con respecto al umbral del 50%. Me parece que tuvo mucho que ver el último debate. El último debate se decía que iba a definir cuestiones de votos, sobre todo en los sectores vinculados tanto a Simone Tevez, quien salió tercera del Partido del Movimiento Democrático brasileño, y el candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gómez. En particular me quedo central en este último, porque si uno revisa lo que es la traslación de votos, la pérdida más importante la tuvo justamente Ciro Gómez, y esos votos fueron captados por Bolsonaro. Y eso tiene que ver con una actitud que tuvo Gómez, tanto en el último debate sobre todo, como en las últimas declaraciones previas a la elección, en la cual su discurso viró hasta cierto antilulismo. Acusó a uno de los hijos de Lula Silva, que causa judiciales, vinculándose de alguna manera o sintonizándose con un sector más proclive al voto de Bolsonaro. Me parece que en los próximos días vamos a ver algunas facturas que van a ser pasadas, no solo del PT a Ciro Gómez, sino de cierto sector, del propio partido de Ciro Gómez, que está dividido sobre la actitud de este candidato de cara a la elección, le hace haberse presentado, cuando recordarás Andrés que se llamaba el voto útil y que se llamó a Ciro Gómez a desistir de su candidatura. Ciro Gómez es un cultor de la llamada tercera vía, ni lulismo ni bolsonarismo. Esa tercera vía obtuvo un 3% de los votos. Y por otro lado, dentro del Partido Democrático Trabalista, un sector que se dividió con respecto a la línea partidaria y que llamaba al voto útil de los votos ciristas hacia Lula. Me parece que el voto bolsonarista se alimentó un poco también de ese discurso. Y si bien Ciro no es el único, no es el único responsable, los números que están surgiendo en estas horas dan cuenta de esta traslación de votos que seguramente le van a dar más de un dolor de cabeza ahora a Ciro Gómez. Bueno, habrá que ver también qué pasa con los que no fueron a votar, que lo mencionabas hace un ratito, porque hay algo así como leía hoy, 30 millones de ausentes. 32 millones de ausentes es cerca del 20,92% del padrón. Es una cantidad muy importante y habrá que ver, porque ahora entra la dinámica de la seducción cuando ya conocemos claramente con qué fuerzas cuentan cada uno de los candidatos. Ciertamente, los votos de Simone Tevez, inclusive los votos de Ciro Gómez, por discutir que sean, serán seducidos por uno o por otro lado. En este sentido, el gran desafío de Lula da Silva es conservar esa ventaja de 5 o 6 millones de votos que sacó en primera vuelta, sumarle la mitad para terminar de cerrar el pleito, sumar la mitad de los votos de Ciro Gómez y los votos de Simone Tevez, quien ha dicho que ya ha tomado una decisión al respecto, pero no la ha dado a conocer, y conseguir un buen número de los votos que no han aparecido, de los votos abstencionistas dentro de la elección. Quiero decir, Bolsonaro ya tiene dos triunfos en su haber, que es haber pasado segunda vuelta, haber ganado la mayoría de las dos cámaras, y un tercer triunfo que es haber ganado la mayoría de gobernadores, muchos de ellos en primera vuelta. Le falta la frutilla de la torta a la presidencia, y esta es la más difícil para Bolsonaro. ¿Por qué? Porque los votos ya están consolidados, el 91% de la población ya eligió una de las dos posturas, o Lula o Bolsonaro. Te quedan un 9% más ese porcentaje de abstencionismo que viene orillando el 20%, también lo hizo en el 2018. Por lo tanto, con un número constante de abstencionistas, suponiendo que ninguno de ellos vaya a votar, tenés la ventaja de 5 millones para Lula da Silva, y tenés que conseguir votos de los dos candidatos que quedaron en el camino, los dos más importantes. Un cálculo breve, Bolsonaro necesita sacar el 63%, necesita ganar el 63% de los votos de estos sectores. Lula necesita solo el 37%. O sea, más allá de las dificultades, más allá del desánimo, más allá de la constatación de que el bolsonanismo está vivo y que vino para quedarse, que no fue un humor del 2018, sino que vino para quedarse en detrimento de las derechas tradicionales, que ni en Brasil ni en Europa, como vimos en Italia, llegan a seducir completamente al electorado. Bueno, me parece que Lula cuenta con buenas posibilidades de terminar el texto el 30 de octubre, pero ya sabemos que no se puede subestimar al bolsonanismo y que tiene un arraigo territorial muy importante y tiene ahora poder político propio, más allá de que habrá que negociar con este sector, con el gran centro, que son estos pequeños partidos de centro, que negocian con otro bando casi de forma prevendaria a la hora de la dinámica en el Congreso. Claro. Será también porque, por lo menos lo que uno ve desde acá, ¿no? En Argentina estamos muy mal, pero no sé si es porque estamos tan mal que vemos que nuestros vecinos están bien, pero los indicadores económicos de Brasil en este último tiempo han dado señales positivas por lo que dicen las informaciones. ¿Será que esta es una elección en la que no pesó el bolsillo sino la ideología pura y dura, Emilio? En parte hay algo de eso, en parte hay algo de eso. La ideología ha pesado muchísimo a la hora de galvanizar el voto bolsonarista en particular. El factor económico me parece que tuvo mucho, no sé si tuvo mucho que ver en el resultado. Hay indicadores que dicen que la inflación viene bajando, pero el desempleo sigue alto, cerca del 10%, 10,1, 10,5% creo hay de desempleo en Brasil. Ciertamente Bolsonaro intentó, a través de la extensión del programa Bolsa Familia y la ayuda a Brasil, intentó sobre todo en la zona del nordeste, un bastión lulista, intentó promover una política de ayuda social con el objetivo de reducir una diferencia que en las encuestas parecía mucho mayor, sin que eso haya variado la intención de voto en esta región. Uno ve el mapa y ve que el nordeste es completamente rojo. Con lo cual no parece haber sido la economía en ese caso lo que traccionó el voto bolsonarista. Ciertamente la ideología hace buena parte también esta idea de que Lula, a pesar de ser protagonista de una epopeya política que lo tuvo de candidato proscripto a preso, a liberado, a ganar una primera vuelta, no termina todavía de cerrar la historia de los casos de corrupción, de los cuales ha sido absuelto por la justicia. Pero esta idea del candidato ladrón, del partido corrupto, no termina todavía de limpiarse en un voto de centro que, ante la ausencia de una alternativa de derecha tradicional, decide votar a figuras como Ciro Gómez o a Tebet, pero sobre todo a Jair Bolsonaro. Y aquí hay un tema importante a resolver, sobre todo, que tiene que ver mucho menos Andrés con tratar de convencer al electorado de la honestidad del PT. Me parece que el argumento no pasa por ahí, sino pasa por un argumento de índole más política. El PT, que lo lleva adelante Lula sobre sus hombros, te diría, es más, a riesgo de ser exagerado, Lula es el PT en algún punto, Lula es una figura en sí misma por fuera del aparato partidario. Parece que ahora viene la etapa del debate y sobre todo de políticas propositivas. Si uno revisa la campaña electoral, fue prácticamente un plebiscito sobre el gobierno de Bolsonaro y lo que fue los gobiernos del PT. Y en particular Lula da Silva promovía, y no está mal que lo haya hecho, una especie de recordatorio de los años del gobierno del PT, con su política de inclusión social, con su alto perfil internacional, y con su éxito en la inclusión de sectores postregados. Tal vez haya faltado en el discurso alguna visión un poco más detallada, más allá del nuevo papel del BNDES, el nuevo papel de las pymes. Creo que Lula necesitará mirarse al futuro en lo que viene, en términos de cómo va a gobernar y en un congreso que le va a dificultar las cosas. Y para Bolsonaro habrá que ver si el discurso netamente ideológico le sirve para empezar a traccionar votos a vida cuenta de lo que dijimos. No hay mucho de dónde pescar. Y el objetivo es traer votos que no estuvieron ayer porque los votos de Simone Tevez, los votos de Ciro, son significativos, pero son pocos. No alcanzan, no le alcanzan a Bolsonaro para, aun si fueran todos hacia él, no le alcanzan a Bolsonaro para reducir la diferencia. Por esto me parece que, para cerrar la idea, me parece que la campaña se va a basar mucho, necesita basar, en realidad, mucho más en ideas fuerzas que permitan avizorar un futuro más allá de los deméritos de Bolsonaro y los méritos de Lula y Dilma en sus gobiernos anteriores. Me parece que la clave pasa por acá para convencer a un electorado que ha sido, en muchos aspectos, remiso a votar al PT, pero que, a pesar de eso, le ha dado también una victoria, que ganó en primera vuelta, pero no le ha dado lo que necesitaba para llegar al 50% y cerrar esto ayer. Emilio, como siempre, muchísimas gracias y seguimos charlando. Seguimos charlando en cualquier momento. Andrés, abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Adiós.